Al parecer es una ave de rapiña, un halcón, si es un halcón. Yo en lo personal aquí nunca los había visto en esta área, pero bueno aquí anda, y menos en tipo bosque, parece ser que ellos se desplacen en áreas más abiertas, en las llanuras, en los desiertos, algo así, no sé, selvas. Pero en esta área yo nunca había visto uno, pero ahí está. Y aquí anda Caleb, ahí anda Lucas. Lucas ya tenía buen tiempo que no salía a pasear conmigo. Es un perro muy hermoso, ahí se ve muy íntegro. Precioso el perro. Míralo. Precioso ese perro. Y aquí va Caleb. Lucas es mayor que Caleb, por eso él ya se ve más maduro, más lleno, más fuerte. Pero van creciendo muy bellos los dos. Pues, al parecer ya la vegetación está, ya se pueden apreciar las áreas verdosas en el piso, allá donde va Lucas, por allá se ve. Y en otras áreas también ya se ve verdoso. Así de que yo pienso que en un par de semanas, esto se irá cubriendo ya con los nuevos retoños de los árboles. Lo que sí se escucha bastante ya son los pájaros. Están felices, se oye el canto hermosísimo de estas preciosas aves que Dios nos da para gozarnos en el cántico de ellos. Pues sí, son dos perros bulldogs. Son recreaciones del bulldog antiguo que nació, que fueron a, que existían, perdón, en Inglaterra, por allá en los 1800, por allá. Y pues yo pienso que ustedes ya saben la historia de estos perros. Entonces yo nada más ya me encargo de difundir algunos videos. Allá va Lucas. Ese perro se había ido a Minnesota y alguien, la persona que se lo llevó lo regreso, dijo que porque era un perro raquítico, enfermo, que no tenía futuro. Pero mire, mire. Lo que ocurre es que estos perros, y muchos perros tienen en su piel unos, unos a, qué palabra, qué término se puede emplear en este caso. Son, son unos seres muy, muy pequeñitos, solamente a través de los, de los microscopios. Se pueden observar que los perros, ahí está, él es muy vocablo, él le encanta ladrar, al igual que Arlo en California. Lucas, Lucas. Ahí viene, mire. Precioso el perro. Entonces, a este perrito, cuando estaba cachorro, se le desarrolló en su piel los, los mites, que vienen siendo, desde sean unos, no sé si son parásitos, pero son unos seres vivientes que habitan en el pelaje, en la piel, en la superficie de los animales. Y al parecer, cuando el sistema inmune está muy bajo, entonces es cuando surgen y se presentan algunos, algunos espacios formando como ruedas en su piel, escasez de pelaje. Pero hay algunos tratamientos, los, los médicos veterinarios aquí por la zona dan, dan antibiótico y ese antibiótico va tomado. Y se les dan unos baños, este, por fuera en la superficie. Y no se secan, sino que se dejan que, que se sequen por sí solos. Y este perro fue, fue lo que tenía. En ocasiones estos perros también, se les provoca algo en, en sus ojos. Que la pestaña se les mete hacia adentro. Entonces, pero esa es una, una condición que, que viene en ellos. No es que, porque nacieron conmigo, están generando eso. Entonces esta persona se puso a hablar de esas fronteras. Y la persona que, que generó estos perros, él está consciente de eso. Yo lo dialogué con él. Y, y son algunas, algunos de los factores que, que se pueden surgir en estos perros. Pero no es nada mayor. Pero bueno, esa persona comenzó a hacer sus argumentaciones. Y, yo simplemente le regresé 500 dólares que me había dado por él. Le regresé su cheque y se lo fue y se lo quité. Sé que no le gustó que se lo haya quitado. Y menos en la forma que lo hice. Porque tomé un avión, volé a Minnesota. Rento un carro en el aeropuerto y me traigo mi perro. Entonces, ahí está, mire. Ahí está el perro. Precioso el animal. Bellísimo. Muy difícil de, de encontrar perros ahora. Con la genética que, que, que había anteriormente. Y la consistencia del fenotipo. Yo produje como dos camadas con la mamá de este perro. Y salieron unos perros bellísimos. Ahí está el famoso Lucas. Entonces, para que salgan perros con condición. Con belleza como la tiene él. Entonces, no es fácil. Y más ahora. Podrán, podrán utilizar otras razas. Ponerle lo que, lo que gusten hacer. Yo, como les he dicho, yo trabajé desde 1999. Y, se fue dando. Se fue dando. Este es uno de las, de las crías que yo produje en casa. El famoso Lucas. Ahí está. El famoso Lucas. El que se dio una vuelta a Minnesota. Y allá convivió un poquito de tiempo. Y ahí anda el calé. Y, pues, este perro vive aquí en Chicago. Vive cerca de mi casa. El día que yo quiera. El día que yo quiera. Tengo acceso a ir. Y traerlo. Y recrearlo. Jugar con él. Convivir con él. De pequeño era un poco tímido. Ha recuperado la confianza. Ahora es un guardián ahí en mi casa. Un verdadero guardián. Protege muy bien. Y si. Los perritos hay que darles tiempo. Hay que darles cuidado. Hay que darles atención. Y sobre todo estos momentos de esparcimiento. Que para ellos son. Miren. Las colas lo dicen. Y hablando de colas. Pues. Se me dieron bastantes con colas. Que es. Es la continuidad de la espina dorsal. Entonces por eso ellos tienen. Su movimiento. Mucho más bonito. Y. No es fácil que. Que te salgan camadas. Con colas largas. Justa y precisamente. Porque los perros traen. Sangre del. Del bulldog. Moderno. Es un perro. Con muchas deficiencias. De ojos. Cadera. Pelaje. Sordera. Y. Lógicamente. Rabo. Torcido. Que les impide. La condición. Y la movilidad. Como la tienen estos. Entonces. Que a mí. No me culpen. De lo que a veces. Les surge. A los perros. Porque. Yo no me encargue. De hacer esas cruzas. En un inicio. Fueron ellos. A mí. Que no me carguen. El muerto. A mí. Simplemente. Se me han dado. Bellezas de perros. Y. Es todo. Entonces. Algunos. Se ofenderán. No estarán felices. Pero. Ese es problema. De ellos. Yo me gozo. Caminando. Con mis perros. Y. Presentándoles. Estos. Pequeños. Saludos. Que estén bien.